Buenas noches, Ángel. Buenas noches. De parte de C&C es una pequeña entrevista. Vemos que hoy te venías de hecho programado aquí con Proceso de Victoria. Te vemos con una gran lesión. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba entrenando en la arena de Humberto Paz y sufrió una lesión calando cosas, calando unas cuerdas. Tendré una lesión de peroné, una quebradura y estaré con eso como un mes y medio más o menos para rehabilitación. ¿Próximamente te pondremos dentro de crash? Si Dios quiere, sí. Próximamente estaremos dentro de crash. Perdimos mucho crash, hicimos para Michoacán, para Ciudad Guzmán y lamentablemente ya no se van a poder hacer. La gente de la arena KDL ya ha robado con toda la gente de aquí. Muy entregada a Príncipe Ángel. ¿Qué pudiste de la gente de aquí? Sí, la verdad, la gente de aquí de la arena KDL me trata muy bien. Siempre me ha recibido muy bien y estoy muy agradecido con todo y con toda la arena KDL. Si más no me equivoco, eres campeón de parejas con tu hermano, cometa de promoción en Victoria. ¿Qué pasará con los campeonatos? Sí, así es. Ahorita ya en la lucha, un compañero mío me reemplazará. Y pues, que sea lo que Dios quiera, sé que mi compañero tiene mucho potencial y va a defender el campeonato como se fuera de él. Príncipe Ángel, te estás volviendo el consentido de la realificada, sobre todo del sexo femenino. Pues, la verdad, sí, sí he visto que ha pasado eso. No sé si ya por lo que bailo o no sé, pero estoy encantado de hacer eso. Príncipe Ángel, te pasas aquí a los fanáticos de SELEC11. Un saludo y muchas gracias por siempre estar en mi familia. ¡Gracias por ya!